En el barrio griego de Toronto, al este de la ciudad, ciudadanos canadienses montaron una serie de memoriales improvisados para honrar a las dos víctimas fatales del ataque masivo del domingo 22 de julio, donde también resultaron heridas 13 personas más. Riz Fallon, una joven de 18 años y una niña de 10 años, son las dos víctimas fatales que dejó Faisal Hussein, quien padecía psicosis. El joven de 29 años disparó en varios restaurantes de la zona. El ataque del domingo ha despertado la alerta de las autoridades sobre la necesidad de controlar el acceso de los jóvenes a las armas y de invertir más en servicios de salud mental. Los residentes del lugar acudieron a depositar flores y escribir mensajes que invitan a seguir siendo fuertes y no dejarse intimidar. Con información e imágenes de Isabel Inclán, corresponsal en Canadá, Notimex.